¿Qué es el síndrome de Turner? La doctora Valeria Taylor, Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, gracias por la invitación, muy bien. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de compartirte con la Red Escuchas, porque yo sé que estas tempranas horas de la Santa Madrugada no son tan fáciles, y menos en un médico que está tan ocupado y tan comprometido con su profesión. Así es que muchas gracias. El día de hoy también darles las gracias a Toño que está en los controles, a Rosy que está en la producción, a César en las cámaras, y el día de hoy, escúchalo bien, vamos a hablar de tipos. La grasa blanca y la grasa parda. Vamos a estar hablando de este tema interesante porque resulta que es un tema del que les voy a platicar que yo en la universidad ni siquiera escuché de él. No se hablaba de eso, no sabemos que existía, hasta ya después en la especialidad, algún maestro lo mencionó y fue como don, ¡ah! ¿Cómo? ¿Quiere decir que hay tipos de grasa? Y bueno, el día de hoy tenemos a la experta para platicarnos de ello. Así es que, doctora, platíquenos, ¿qué es esto de que hay diferentes tipos de grasa? ¿Qué significa eso? Pues sí, desde, como lo comentas tú, Luisa, al principio se creía que nomás había un tipo de grasa y yo creo que todos han visto la grasa. Me quedé pensando de qué manera podíamos poner una figura mental de la grasa y, por ejemplo, con el pollo. En el pollo se alcanza a ver la grasa que es así como blanquita. Ah, bueno, ese tipo de grasa nosotros también lo tenemos y es la que está de manera general en todo nuestro cuerpo. Pero con el tiempo, sobre todo en cadáveres, se dieron cuenta que había otro tipo de grasa que tenía un color más oscuro. Por eso se le llamó grasa parda. Y esa grasa, al principio se creía que solamente en los recién nacidos tenía una función. Porque cuando están los recién nacidos, así tan pequeños, tan vulnerables, necesitan producir calor. Y sabían que esa grasa parda era la que producía calor. Y, bueno, como les comentaba, más adelante con cadáveres se dieron cuenta que todos tenemos grasa parda. Y tiene una localización específica. Por ejemplo, la tenemos en el cuello, arriba de las clavículas o al lado del mediastino, que es aquí en el pecho. O también en, bueno, esas son más que nada las regiones más comunes o donde se encuentra la grasa parda. Pero también se ha visto que está alrededor de las vértebras. Ahí es donde tenemos esa grasa parda. Y la función de la grasa parda, pues es muy distinta a la de la grasa blanca. Bueno, quizás valdría la pena para todos aquellos que no están tan familiarizados entender que la grasa es un tejido, ¿no? Sí. Y que en el cuerpo vamos a tener diferentes tipos de tejido. ¿Por qué no damos así como un panorama como amplio de decir cuáles son los tipos de tejidos de los cuales nos valemos los seres humanos? Y ya nos íbamos especificando las funciones de la grasa en específico. ¿Cómo ves? Sí, está muy bien porque antes se creía que la grasa era como nada más un depósito de ahí de energía, que no servía para nada, que estaba estático, que nomás nos hacía ver mal, físicamente hablando. Y con el tiempo se vio que es un órgano, un órgano endócrino que produce muchas sustancias que son importantes para el organismo. Así, hasta la persona más delgada tiene una cantidad de grasa y esa grasa tiene funciones específicas. Por ejemplo, la reproducción. Cuando alguien está muy delgado, no puede reproducir o las niñas que tienen anorexia, pues ni siquiera tienen menstruación. ¿Por qué? Porque se necesitan de las hormonas que produce la grasa para que nosotros podamos tener un ciclo reproductivo normal. Pero bueno, tú ya comentabas que dentro de los otros órganos o de los otros tejidos está el tejido muscular. El tejido celular subcutáneo. Por supuesto, la piel. Es otro órgano de los más importantes. Y eso es importante también cuando estamos hablando de pérdida de peso. Todo el mundo habla de pérdida de peso, pero no decimos pérdida de grasa. Y cuando de repente alguien quiere perder peso, resulta que hay ciertos métodos, por ejemplo, las básculas, que pueden medir la bioimpedancia, por método de bioimpedancia eléctrica, que nos dice que una persona está perdiendo, pero no solo grasa, está perdiendo músculo. Y el músculo también tiene funciones importantes. Entonces, necesitamos perder grasa, no perder músculo. Entonces, perder peso de pronto ya no se vuelve tan interesante o tan importante. Y cuando nosotros nos dedicamos a la nutrición, insistimos a los pacientes que hagan ejercicio. Y con estos métodos podemos ver cuando el paciente está perdiendo grasa, pero conserva su músculo o aumenta músculo. Y muchas veces el peso se mantiene igual. Pero ya con este tipo de métodos, nosotros nos damos cuenta de que la grasa está disminuyendo, la grasa que estaba en exceso y el músculo está aumentando. Digamos que este cambio tan importante en la composición corporal. Así es. En el porcentaje de grasa que tengamos y en el porcentaje de músculo que tengamos. Así es. Te voy a pedir, doctora, que te quedes con nosotros para seguir platicando, regresando al corte de este tema de la grasa. Porque luego, como que pensamos que siempre es la enemiga, ¿no? Y siempre queremos pelearla y hacerle como sea, hasta con cloro y con lo que se pueda, para quitarnos la de encima. Y entonces, nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente tiene que ser así. Que necesitamos cierta cantidad y cierto tipo de grasa en el cuerpo. Quédate con nosotros. Recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7 y 19 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, platicando acerca de la grasa parda y de la grasa blanca. Nos quedamos platicando con la doctora Valeria Taylor acerca de que, bueno, que el cuerpo tiene diferentes tipos de tejidos y que cada tejido va a cumplir diferentes funciones. En tiempos antiguos se creía que la grasa era simplemente, como bien nos decías, este tejido, ay, absurdo y horrible que sea que se nos viera mala ropa. Pero, poco a poco, se ha ido investigando y nos hemos dado cuenta que el tejido adiposo va a tener más funciones. Como bien nos platicabas, va a funcionar como si fuera un órgano, un órgano endócrino, porque tiene, digamos que la capacidad de secretar o de estimular que haya ciertas sustancias en el cuerpo. Entonces, platícanos, ¿cuáles son las funciones de este órgano tan interesante y tan recientemente, entre comillas, descubierto? Pues, lo que comentábamos es que habían dos tipos, o sea, dijimos que la grasa parda y la grasa blanca. Y aunque ambos son tejido adiposo, como vienen de lugares tan distintos, se considera incluso que pueden ser órganos diferentes. Entonces, es como más sencillo hablarles primero de la grasa parda, porque tiene la función de producir calor. Entonces, no se sabe a ciencia cierta en un adulto cuánto puede esto influir, porque les comentaba que lo tenemos en una cantidad muy menor, muy pequeña, en comparación con el tejido adiposo blanco. Pero sí sabemos que su función es producir calor, forma de energía en forma de calor. Entonces, se estimula cuando hacemos ejercicio o cuando hace mucho frío. Eso sí se sabe, que es cuando se estimula este tejido adiposo pardo. ¿Y por qué es pardo? Ah, bueno, pues porque si nosotros lo vemos en el microscopio, nosotros vemos que tiene una forma distinta a la del tejido adiposo blanco. Por ejemplo, es como un círculo. Imagínense ustedes, es una célula, un círculo y tiene muchos núcleos. Y tiene muchas mitocondrias, por eso del color. Las mitocondrias son un organelo celular que produce energía. Y yo ahorita les decía que su función es producir calor. Entonces, está muy activo, tiene ese color pardo, por esa cantidad de organelas que tiene, que son las mitocondrias. En cambio, el tejido adiposo blanco, ustedes lo pueden recordar, yo les decía con el pollo. Si ustedes lo ven, ven una gota de tejido adiposo blanco, es un círculo otra vez, pero tiene solo un núcleo, así como una gotita. Y no tiene tantas mitocondrias, entonces su color es diferente, es blanco. Y en lo que comentabas de qué sustancias, bueno, son una infinidad de sustancias las que el tejido adiposo secreta. Entonces, no terminaríamos aquí de decir todo lo que hace, porque yo les comento que cuando alguien aumenta de peso, se liberan ciertas sustancias que pueden ocasionar hipertensión. Por eso es que la obesidad está, está, ¿cómo se llama?, relacionada con la hipertensión. O, por ejemplo, tenemos la liberación de una hormona muy común que se llama leptina, que, bueno, la gente la conoce ya un poquito más ahora, que nos provoca saciedad. Entonces, es una hormona que estamos produciendo todo el tiempo en nuestro tejido adiposo. Pero, bueno, hay una cantidad enorme de hormonas con nombres extraños, que no sé si sea conveniente de comentarles aquí, pero lo que sí podemos decir es que hay un control estricto de esa grasa. El que nosotros tengamos grasa está regulado genéticamente. Así pues, las mujeres tenemos más grasa que los hombres. Desde el nacimiento, las niñas tienen más grasa que los varones. Y esto se cree que es para fines reproductivos. Sobre todo en la región de glúteos y de las piernas, muslos, es donde más grasa tenemos las mujeres en comparación de los varones. Y también ya comentábamos que no tener esta cantidad de grasa, pues sí puede ocasionar problemas reproductivos. Entonces, claro, es como yo siempre les digo a mis pacientes, luego me da mucha risa porque seguramente te ha pasado en consulta que van en pareja, ¿no? Y entonces ya se ponen a dieta la pareja y entonces los dos hacen la dieta muy bien, cada quien sus raciones y demás. Y entonces él llega y bajó 3 kilos en 15 días, de ella bajó 200 nombres, ¿no? Y entonces es el pegar el grito en el cielo y decir, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque la cantidad de músculo que él tiene es casi el doble de lo que ella tiene y la cantidad o el tipo de hormonas que nosotras tenemos van a depender del tejido adiposo. Entonces, a nuestro cuerpo no le gusta deshacerse de ese tejido tan valioso porque, bueno, también damos vida, ¿no? Como mujeres. Entonces, también tenemos unas ciertas ventajas, tenemos diferencias, como tú dices, genéticas que van a estar determinadas por la cantidad de hormonas que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, va a ser muy, muy importante entender que ni modo, tenemos que valernos de ella, tenemos que buscar que se vea bonita en el cuerpo y para esto, como tú bien nos mencionabas, bueno, vamos a tener que buscar tener niveles adecuados de grasa en el cuerpo. Ahora, yo quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de esta tan llamada grasa parda. Yo por ahí leí algunos artículos que decían que es el tipo de grasa que se pensaba que solamente había en bebés, pensando en que somos una bolita de grasa cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, somos una bolita de grasa, de grasa parda, que tiene, como tú decías, la función de mantenernos con calor. Y conforme va pasando el tiempo, pues estas celulitas adipocíticas, que son cafecitas, pues van cambiando y se van como perdiendo el color. Y entonces vamos empezando a tener más de esta grasa blanca. Esta grasa blanca que ya no tiene la capacidad de producir calor y entonces se transforma en algo diferente. Platícanos un poquito de esto, de esta grasa blanca y por qué la perdemos cuando vamos creciendo. Eso es quizá donde teníamos que llegar en esta plática, porque si bien tenemos muy poca grasa parda, en los últimos estudios se ha visto que la grasa blanca se puede transformar en grasa parda. Solo que no se le llama grasa parda, se le llama grasa beige. Entonces, por ejemplo, si uno dice, yo tengo demasiada grasa blanca, entonces, que tampoco es bueno. Tenemos que perder grasa, pero ¿cómo la perdemos? Entonces, es lo que se empezó a estudiar y se dieron cuenta que cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, esta grasa se transforma en grasa parda. Y no se le llama ya grasa parda, como les digo, se le llama grasa beige. ¿Y de qué manera se transforma? Bueno, hay una hormona que se llama irisina. Esa es una hormona que todos tenemos, pero solamente se activa cuando hacemos ejercicio o cuando nos exponemos al frío. Esto fue algo que se descubrió apenas en el 2013. O sea, es algo muy reciente que todavía sí sigue estudiando. Porque lo ideal, pues, sería encontrar otra manera de activar la irisina para que todos cambiáramos nuestro tejido adiposo blanco en tejido adiposo pardo. O no todo el tejido adiposo blanco, pero sí el indeseable. Por ejemplo, el que está en la grasa visceral. O el que está alrededor de la cintura, que ya sabemos que es el que más nos provoca enfermedad. O sea, que digamos que la grasa blanca es aquella que se dedica a acumular, ¿no? Ya no tiene esta capacidad de utilizar la energía como sustrato energético, sino como irlo guardando. Y que se va a guardar en la parte media del cuerpo. Es una de sus funciones, pero como ya les comentaba, no está bien decir que nada más es un depósito. Porque es un órgano que está produciendo muchísimas sustancias y es muy importante. Sin embargo, sí, esa cantidad de sustancias que está liberando, cuando hay demasiada grasa blanca, nos hace daño. Entonces, sí tenemos que perder grasa. Y la mayoría de la grasa que tenemos en el cuerpo es grasa blanca. Entonces, aquí la pregunta siempre fue, bueno, ¿la grasa parda qué? Bueno, la grasa parda que teníamos en los lugares que yo les comenté. La supraclavicular, la que está en el mediastino, alrededor de las vértebras, bueno, esa ahí se queda y nos sirve para producir calor. No se sabe a ciencia cierta qué tanta función tiene durante la edad adulta. Es más, como tú decías en el recién nacido. Pero lo que sí se sabe es que una manera de protegernos de esa grasa blanca o de disminuirla es convirtiéndola a grasa beige. Y la manera de hacerlo es mediante el ejercicio. Entonces, eso es algo también muy interesante porque también muchas veces se decía, pues el ejercicio no tiene gran función. Si es cierto, alguien que se pone a hacer ejercicio, pero no se cuida de lo que come, no va a bajar de peso. Sin embargo, sí hay cambios en su grasa. Por ejemplo, yo les ponía, una vez pasada que estaba aquí, que hablábamos también de la grasa. Estábamos hablando de los jugadores de sumo en Japón. Y hay un estudio muy bonito con los jugadores de sumo. Ellos consumen hasta 9000 calorías por día. Y ustedes saben que son muy gorditos. Sin embargo, cuando se hace una tomografía, que es así como un corte, para ver cómo está su grasa, tienen una grasa que es buena. O sea, mientras ellos están haciendo esa cantidad de ejercicio, mientras son jugadores que se dedican a hacer ejercicio y comer mucho, no tienen enfermedad. Pero cuando hay una persona con el mismo peso que no hace ejercicio, tienen enfermedad. Y su grasa es distinta. Entonces, esos son el tipo de preguntas que nos hacemos de, pues, qué está pasando allí con la grasa, ¿verdad? Entonces, toda la grasa tiene ciertas funciones y se puede cambiar de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces, definitivamente, el ejercicio, si bien no los va a hacer siempre bajar de peso, sí los va a ayudar a ser más sanos. Y desde el punto de vista de la grasa, nos puede ayudar a que esa grasa blanca se convierta en grasa beige, que como ya comentábamos, al final es la que produce calor y es la que va a disminuir la cantidad de grasa blanca que nos está afectando. Y al mismo tiempo, puede desarrollar un tipo de grasa subcutánea. Ese es otro término porque también la localización de la grasa es otra cosa importante que se ha estudiado. No es lo mismo que yo tenga grasa en los glúteos a que la tenga alrededor de la cintura. Y eso también viene determinado, pues, por las razas. Por la raza y por, como tú decías, genético, ¿no? Así es. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de tipos de grasa y sus funciones. Y es que quédate con nosotros, estás en el 1040 de año. Regresamos. 7.34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Tu Espacio, en el que el día de hoy estamos platicando con la doctora Valeria Taylor, que de verdad que para mí es como venir a clases, porque me enseñan mucho, porque aprendo muchísimo y espero que a ti Radio Escucha también te esté sirviendo mucho la información de la cual estamos platicando. El día de hoy estamos hablando de la grasa, de la grasa que, ¿qué creen? Como noticia, no es nuestra enemiga. La grasa tiene funciones, tiene funciones que nos sirven para mantenernos vivos, pero que también va a tener, digamos que, cierto tipo de relaciones sanas en nuestro estilo de vida. La grasa se lleva bien con nosotros siempre y cuando estemos haciendo ejercicio, que resulta que en el momento en que dejamos de hacerlo, pues va a empezar a tener funciones o cantidades o zonas en el cuerpo en las que no son tan sanas tenerla, ¿no? Entonces, estamos platicando acerca de esta hermosísima grasa blanca que luego se nos va a acumular en ciertas partes que no van a ser tan amigables para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esto. Doctora, ¿en qué partes vamos a tener, cómo es que nos hace daño la grasa blanca y en qué partes va a ser mejor no tenerla? Pues ya desde el principio se definió que había dos tipos de obesidad, la ginecoide y la androide, o la de forma de manzana y forma de pera. Esto se dijo por un científico que se llamaba Vague. Y bueno, él fue el primero que dijo que las mujeres teníamos esa grasa en forma de pera que estaba en los glúteos y que por alguna razón, aunque estuvieran muy anchos esos glúteos, pues la mujer estaba sana. Y el hombre, en cambio, cuando empezaba a engordar, tenía una forma de grasa o de obesidad en la cintura, en forma de manzana. Y esos hombres que estaban así, sí presentaban diabetes, hipertensión, dislipidemia y todos los problemas que están inundando nuestra sociedad. Pero bueno, luego resulta que no solamente lo presentan hombres y mujeres, sino que por raza, hay razas que están más susceptibles a tener problemas de tener grasa alrededor de la cintura, como son los mexicanos. Los mexicanos que podríamos decir que son, dicen que somos como rombitos, que se nos acumula la grasa pues en el abdomen. Y por ejemplo, si vemos a los cubanos o los africanos, ellos no, ellos tienen unos glúteos prominentes. Pueden estar, sí, con mucha grasa en glúteos, pero no van a estar enfermos. Tienen esa ventaja. Nosotros subimos poquito de peso, porque es verdad. Un francés que vino de visita en la universidad decía, pues yo no veo que los mexicanos estén tan gorditos. Y es que es verdad, quizá a comparación con otras razas en donde se ven enormes. Nosotros no nos vemos enormes. ¿Por qué? Porque nuestra talla es menor. Pero lo cierto es que estamos inundados de diabetes, porque subimos de peso y lo que nos sube es el abdomen. Y entonces presentamos enfermedad. Entonces a lo que quiero llegar es a que tener grasa blanca, también la pregunta es, ¿dónde la tienes? Entonces por eso es que decían hay que medir la cintura, porque la cintura ya sabemos que tiene un efecto negativo. Y luego más así, más a fondo, empezaron a ver que había dos tipos de tejido en la cintura. Hágan de cuenta que hay dos capas de grasa. Hay una capa que está como más pegada, más profunda. Y esa es la que se relaciona con enfermedad. Pero hay otro tipo de grasa que está más superficial, que aunque esté en el abdomen, no está causando enfermedad. Y eso también se vio en estos jugadores de sumo. Se les hizo esa tomografía y se ve que tienen alrededor del abdomen una capota de grasa, pero está muy superficial. Está como arriba de, digamos que del músculo, por así decirlo. Sí. Arriba del músculo y esa no es tan... No les afecta porque no tienen enfermedad. Pero cuando se hace la comparación con un hombre que pesa lo mismo que un jugador de sumo y que no hace ejercicio, se ve que no tiene nada de ese tejido, se llama subcutáneo. Al contrario, la grasa está como metida. Se podría llamar como tipo grasa visceral. Y esa sí está afectando al paciente o a la persona y le provoca enfermedad. Entonces eso también es interesante porque entonces resulta que no solamente basta con medir la cintura. Si nosotros le medimos la cintura a un deportista y resulta que la tiene ancha, pues incluso puede ser una grasa que lo está protegiendo. Entonces todas esas cosas hacen pensar que lo que nosotros decimos de tienes que tener un peso determinado, no está tan bien. Necesitamos otros métodos para medir la grasa y poderle dar una sugerencia más directa a los pacientes. Yo por ejemplo me la paso diciéndole a los pacientes, hagan ejercicio. Y hasta que no, ahora que tengo una báscula que mide grasa y músculo, ahora sí, ellos ven la diferencia porque llegan los peso y a veces no han perdido nada de peso. Pero al momento que los mido, la cintura disminuyó y luego vemos el músculo, el músculo aumentó. Luego la grasa, la grasa disminuyó y resulta que su glucosa está mejor. Ya no tienen hipertensión, ya empezamos a retirar los medicamentos de la presión. Entonces, bueno, están encantados porque por fin se dan cuenta que lo que les decía de hagan ejercicio es importante. Pues sí está teniendo un efecto en su salud y también en su cuerpo. El cuerpo no es necesario que no tenga grasa o que pese menos. Hay cuerpos muy atractivos, muy bonitos, que pesan mucho porque tienen un músculo muy grande y el músculo es una máquina que nos ayuda a oxidar. Toda la azúcar que nosotros podamos comer, el músculo nos ayuda a que no se deposite, a que no nos haga daño. Y bueno, eso es interesante que me gustaría que la población supiera que tienen que hacer ejercicio. O sea, esa es como la gran señal, la gran moraleja de hablar de la grasa. Y que no se preocupen tanto por el peso, sino que más bien tienen que tener la información necesaria para saber que si quieren tener un cuerpo atractivo, no es necesario pesar menos. O sea, al contrario, a veces van a pesar un poquito más, pero van a tener una cinturita, los brazos van a estar moldeados, etc. Eso es lo que realmente nos interesa, van a estar más sanos. Sí, que es de verdad muy importante recalcar esto. O sea, en el momento en el que el paciente está metabólicamente estable, puede estar haciendo ejercicio de manera normal y entender que el tipo también de ejercicio que hagamos va a ser importante. Porque con mucha frecuencia, y no vas a dejar mentir, el eslabón perdido del ejercicio, sobre todo las mujeres, ha sido el ejercicio de fuerza. Porque toda la vida nos han dicho, tienes que hacer cardio, todo el cardio del mundo, porque el cardio es quemagrasa, ¿no? Y el cardio, y el cardio, y el cardio, y entonces ahí estamos todo el mundo corriendo en las elípticas y corriendo en las caminadoras y haciendo todo el cardio del mundo. Ajá. Y el ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza es precisamente para lo que nos estás diciendo, para formar masa muscular. En la medida en que tengamos un buen porcentaje de músculo, es decir, un porcentaje de músculo mejorado, aumentado o mejor que antes, va a ayudarnos a no estar acumulando tanto tejido graso, ¿no? Entonces, la relación entre grasa-músculo va a ser muchísimo más importante que un peso que ves en una vasculita. Así es. Es de verdad muy, muy importante recalcar que el peso en la báscula no necesariamente es real, porque como tú nos dices, tiene que ver con porcentajes de grasa, y no solo el porcentaje, sino localización del tipo de grasa, ¿no? Así es. Creo que esa es la lección muy, muy importante que a mí me está quedando clarísima el día de hoy, ¿no? Sí, y la otra pues también es lo que seguramente te preguntan, el rebote. Dicen, bueno, voy a hacer este plan de alimentación, pero no voy a tener rebote. Entonces, pues por supuesto que van a tener rebote si primero se someten a un plan de alimentación y luego lo dejan, luego lo cambian totalmente, pues claro que el cuerpo empieza a acumular otra vez. Entonces, la única forma en la que se ha visto que no existe el rebote es mediante la actividad física. Los mejores resultados de gente que es muy obesa y que ha perdido peso y se ha mantenido, es la gente que sigue un plan de alimentación e inicia con actividad física. Y finalmente cambia un poco a lo mejor la alimentación porque ya se dan más permisividad, nadie puede estar en una dieta infinita, eso no existe. Pero como están haciendo ejercicio, están quemando y entonces se mantienen. Y esa es la clave de la vida, pues hasta donde vamos. No hay una pastilla milagrosa, no hay una dieta que no les vaya a dar rebote. Si ustedes vuelven a comer lo que comían antes, pues van a subir de peso, eso no tiene ciencia. Por eso siempre tiene que nacer esta pérdida de peso, digamos que constante o el mantenimiento de un peso saludable, tiene que nacer de entender el cambio de hábitos. Eso es muy muy importante porque luego queremos o intentamos que por vivir a dieta toda la vida vamos a mantenernos con pesos saludables. Pues no, porque eventualmente vas a caer en la tentación, eventualmente vas a tener que vivir la vida, ¿no? Y entonces tener que probar cosas que a lo mejor no debías, pero si estás haciendo suficiente cantidad de ejercicio y cuidando el tipo de ejercicio que haces, te aseguras de estar teniendo activo y constante este tejido tan importante que es la masa muscular, que es un tejido que es metabólicamente activo. Utiliza todos aquellos permisitos que te des, se van a utilizar si tienes una buena cantidad de músculos, ¿no? Exactamente. Entonces va a ser muy muy importante que nos quede claro que tenemos que dejar de lado esta idea de que mientras menos gasa tenga mejor, mientras menos coma mejor y si no me muevo pues está bien. No, al contrario, tenemos que estar buscando la manera de aumentar nuestra cantidad de ejercicio en el día a día. Y regresando al corte, doctora, yo te voy a pedir que nos sigas platicando acerca de cómo es que la grasa blanca nos hace daño y cuál es el tipo de daño que nos hace, pero además hablando de ejercicio específicamente, cuánto ejercicio debemos hacer, para quién está prescrito, cómo se debe de hacer y bueno, y cómo va a ser que el ejercicio nos va a hacer tanto bien, ¿no? Además de que ya dijimos que nos ayuda a mantener una buena cantidad de masa muscular. Quédate con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7.50 de la mañana, estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida y no quiero que se me pase la invitación que les tengo el día de hoy. Recuerda que Radio Mujer te invita a descubrir el hábito del buen vivir, un evento para conocer la sana alimentación, liberar el estrés, sanar tus emociones y adoptar hábitos saludables en tu vida. Grandes conferencias te esperan con expertos en nutrición, psicología, cocina saludable y ejercicio. El hábito del buen vivir porque nunca es tarde para empezar. Te esperamos este próximo sábado 25 de abril a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara que está ubicado en Avenida Mariano Otero y Las Rosas. La entrada es completamente libre, recuerda que le estás dando a tu cuerpo. Radio Mujer te invita al hábito del buen vivir. Próximo sábado 25, 9 de la mañana, entrada libre. Y nos quedamos platicando con la doctora Valeria Taylor acerca de, bueno ya dijimos que tenemos que mantener niveles normales de grasa y de músculo en el cuerpo para tener una vida saludable. Pero vamos a platicar qué tipo de ejercicio, cuánto y para quién, ¿no? Creo que serían los mensajes importantes. ¿Cómo le vamos a hacer para decidir qué tipo de ejercicio hago y cuánto y durante cuánto tiempo? Bueno, esa es la otra parte muy importante porque no puede uno empezar a hacer ejercicio inmediatamente, sobre todo después de haber llevado una vida sedentaria. Entonces, cuando llega un paciente que tiene una importante cantidad de grasa en el cuerpo, una obesidad importante, lo primero es iniciar el plan de alimentación y esperar que ese paciente disminuya algunos kilos. Pueden ser de 10, 15 o hasta 20 kilos. Cuando es una obesidad importante, esto se pierde en los primeros meses. En realidad no es tan tardado. ¿Por qué es importante en esta etapa no hacer ejercicio? Porque el cuerpo se empieza a adaptar a una nueva alimentación. Si nosotros le indicamos ejercicio a este paciente, pues va a empezar con molestias. Primero dolor de cabeza o se puede lastimar articulaciones porque el peso es demasiado para sus articulaciones. Entonces, no es tan fácil indicar actividad física, eso es verdad. Para el resto de las personas que no tienen una obesidad importante, sí se puede iniciar un poco más rápido la actividad física, pero yo siempre espero, por lo menos un mes, a que el paciente se adapte al nuevo plan de alimentación. También obviamente van a perder peso y entonces se inicia con una actividad física muy leve. La actividad física que más se recomienda es la natación porque no tiene ningún impacto en las articulaciones. La natación la puede realizar casi cualquier persona y casi de cualquier peso. Es lo único. Si alguien tiene un peso importante, ni siquiera caminar lo puede hacer. Entonces, hay que individualizar. No puedo dar aquí una generalidad. Esa es la realidad. Y en algunos pacientes, también dependiendo de la edad y de las otras enfermedades que tengan, los mando a hacer una prueba de esfuerzo. Esto es, se mandan al cardiólogo, se los ponen una banda sin fin y se los pone a hacer ejercicio para ver cuál es la respuesta que tiene su corazón. Porque luego de repente se infartan. Se infartan cuando uno los manda a hacer ejercicio sin tener las precauciones debidas. Entonces, sí, el hacer ejercicio implica que antes de hacer ejercicio nos revisemos, sobre todo si nunca lo hemos hecho. Y si ya tenemos más de 30 años, necesitamos primero hacernos unos exámenes para poder decir si puedo realizar esta actividad física. Para la gente que ya realizaba actividad física y de repente la suspende y va a volver a reiniciar, sí se puede recomendar la caminata, la elíptica, la bicicleta, pero más o menos unos 20 minutos, unos 3 o 4 días a la semana. Así es como se debe de iniciar. De nada sirve que empiecen a hacer una hora o dos, porque luego se sienten mal. Y entonces empiezan las consecuencias y empiezan también la aberración al ejercicio. Dice uno, no, no, yo no vuelvo a hacer ejercicio. Sí, porque lo iniciaron mal. Entonces, esto se puede ir aumentando hasta que el paciente ya pueda, o la persona pueda realizar una hora diaria de actividad física. Yo siempre les recomiendo que tengan un día de descanso. Incluso cuando ustedes revisan las guías para correr un maratón, medio maratón, o para empezar a correr 10 kilómetros o 5 kilómetros, siempre les recomiendan no correr todos los días y les recomiendan un día total de descanso. Entonces, el músculo también necesita recuperarse. Eso de exagerar también en el ejercicio no está bien. Pero bueno, volviendo a nuestro tema que nos importa, que es la persona que desea mejorar su calidad de vida, bajar la cantidad de grasa y que esté en un plan de alimentación, pues se puede recomendar de 4 a 5 días a la semana, media hora. Eso sería lo recomendable. Y hablando acerca, ya hablamos de tiempo y frecuencia, que eso sería como muy importante la recomendación general, pero ojo, ya lo dijo la doctora, es individualizado. Todos los pacientes son diferentes y tienen diferentes condiciones. Aunque te parezcas al otro, aunque peses lo mismo que tu amiga, tengas la misma edad que tu amiga, no necesariamente necesitas hacer la misma cantidad, ni tipo, ni frecuencia de ejercicio. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, doctora, también, ¿cuál va a ser la recomendación en cuanto a tiempo? ¿Cuánto tiempo puedo estar haciendo estos 30 minutos de 4 a 5 veces por semana? ¿Y cuándo puedo empezar a aumentarla? También es individualizado. Pero vamos a suponer que inician con sus 20 minutos. Yo pienso que ya después de un mes o de 4 semanas que están haciéndolo, o de 4 a 6 semanas, ya pueden empezar a aumentar la frecuencia. Muy bien. ¿Y de cualquier tipo de ejercicio o recomendarías más, por ejemplo, el cardio o más la fuerza o qué sería la recomendación? Se puede combinar. Cuando alguien no ha hecho nada de actividad física que es totalmente sedentario, pues sí se recomienda empezar con el aeróbico que es, por ejemplo, caminata. Una caminata veloz, en donde todavía uno pueda mantener la conversación. Se dice que es lo adecuado para que no necesiten ningún aparato extra. Pero también los que ya empiezan a trotar, es lo mismo. Cuando uno conserva la respiración que puede hablar, se considera que es lo adecuado. Cuando ya se les fue el aliento, eso quiere decir que no está tan bien. Tienen que bajar al paso, por favor. Así es. Y se puede ir incluyendo un día de los otros tipos de ejercicio que se le llama workout o de actividad muscular. Como tú comentabas, eso también es muy importante. Porque al final, hacer cardio no nos moldea el cuerpo. Si uno espera tener ciertas medidas en su cuerpo, pues necesitamos hacer workout, que esto es hacer ligas o hacer ejercicios repetitivos. Y eso ya es con algo de peso. Dependiendo de la cantidad de peso, los resultados que van a tener. Por ejemplo, los hombres generalmente le ponen mucho peso porque quieren aumentar la masa muscular. Y las mujeres queremos más bien marcar. Y entonces se necesita un poco de menos peso y muchas más repeticiones. Entonces eso es lo que tenemos que estar viendo ya dependiendo de los resultados que cada persona quiere. Y pues para eso hay gente en los gimnasios que recomiendan. Y si no, yo soy de las que les gusta hacer actividad al aire libre. No necesitamos estar en un gimnasio. O sea, salirnos a caminar, hacer actividades en los parques. Entre más presión hagamos para utilizar nuestras áreas verdes, más van a mejorar. Si todos estamos nada más allí en el gimnasio, con el clima que tenemos, somos una ciudad que debería estar llena en los parques. Y hacer presión para que nuestras autoridades limpien esos lugares para que nosotros podamos hacer. Entre más gente hay haciendo ejercicio, hay más seguridad. Y entonces todos podemos hacer ejercicio al aire libre. Esa es la ventaja. Si ustedes hablan de los gimnasios, pues son así como costumbres nórdicas, gringas o de otros países, pues porque no tienen el clima. Si está nevando, si está lloviendo, pues no pueden irse a correr. Ya quisieran, pero no pueden. Se tienen que encerrar ahí en un cuartito a hacer ejercicio. Entonces yo los invito a que hagan ejercicio al aire libre. Hay que hacer presión para tener ese beneficio. O sea que no es solo una responsabilidad individual el hacer ejercicio, ¿no? Si no es una presión, es una responsabilidad social también, hacia con todos, ¿no? Entonces realmente me gusta mucho el mensaje, que el ejercicio va a tener más de una función. También va a tener la función de mejorarnos como sociedad, ¿no? Y hacerla al aire libre. Así es que me encanta el mensaje, doctora. Doctora, ¿en qué teléfonos te vamos a localizar? Bueno, yo estoy en el 1523-3426. Allí doy consulta de endocrinología y también nutrición. 1523-3426 para consultas con la doctora Valeria Taylor. ¿Tienes alguna página que quieras dejar? Sí, para los que nada más quieren información así personal, tengo una página de endocrinología para pacientes que se llama Kimody Taylor, www.kimodyytaylor, que es mi apellido, punto com. Kimody es con Q, es Q-U-I-M-O-D-I-Taylor, punto com. Si viene de la frase, quiérete, modifica tu estilo de vida. Entonces es la primera de, quiérete, modifica tu estilo de vida. Está padrísimo. Bien, el teléfono nuevamente, 1523-3426. La doctora Valeria Taylor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Luisa. De verdad que un gusto que hayas podido dar estos mensajes a todos los radioescuchas. Creo que quedó bastante claro cuál es la idea de hacerlo. Acuérdense, siempre individualizado, siempre de la mano de un médico y sobre todo de un médico que sea especialista. Así es que los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!